Hola a todos que tal estáis y bienvenidos al canal de oscargamerx y hoy estamos aquí en los puentes y estamos aquí con espectro 22 como estáis viendo y con más gente obviamente porque está online y bueno para que no sepa lo que consisten los puentes se lo va a explicar mi amigo nuestro 22 puentes se trata de equipar básicamente de ir picando en las minas siguiendo materiales con los que hacerte armas y armaduras y cuando se creen los puentes poder ir invadiendo a los otros o matarlos si te está invadiendo a ti y todo lo dice y me estoy pillando toda la madera pero me voy a ir porque no me deja y bueno hay varios aquí dependiendo si eres también dios o héroes los que son dios o héroes tienen más ventaja pero bueno para que no lo sepa esto es olimpo crowd que creo que ya lo sabrá todo el mundo bueno eh bueno yo lo digo y es un servidor premium así que aquí también esto del medio porque eso solo sirve el ojo ese solo sirve para los que son dios o héroes y eso cuesta mucho dinero y mucho bueno somos del equipo verde no si si yo no encuentro ninguna mina tío me estoy muriendo lentamente vente conmigo voy a crear mi propia mina ¿está? si estoy aquí si estoy aquí va a ser al pizca para abajo pizca para abajo yo te ayudo a pizca para abajo también ostia es que yo voy cogiendo tierra me puedo ir encontrando conmigo y de eso consiste el kit del cosechador él se ha cogido, bueno, nos solemos coger últimamente yo el cosechador y él el minero para alternar un poquillo, aquí hay iron, tío, y aquí también lo sé, voy a poner aquí una mesa de crasteo nada, tío, este, ¿o te viene? hola, hola, hola a una mujer en sus pies no puedo estoy harto de que vengan con nosotros me da igual que tú seas de equipo que yo no quiero que nos molesten cuando pico si, es que hay gente que es muy pesada, macho no me digan, no lo sabía bueno, por lo menos estos nos han dejado el par y nos han dejado el iron y piensa sube sube o, o, o Copyright, pim, pam. Ahora salta aquí el contenido de tercero. Este video ha sido reclamado por, no sé quién, por el derecho de copyright. David Vipal. No, por el derecho de copyright. No sé si... David Vipal. Oh tío, este está picando. Corre y sube y coge el Iron, tío. Calla, que estoy cogiendo un montón aquí mismo. Pero el de abajo no, coge el de arriba y luego el de abajo, tío. ¿Dónde estás de arriba? A ver. ¿Por un bloque me molesta? No hay dos, tío. Voy a hacerle a este tipo lo que me ha estado haciendo a mí todo este tiempo. Desde que juego a puente. Meterse donde estoy yo y coger el Iron que yo iba a coger. El Iron. Es mezcla de... Dame Iron, que tengo mucha calor. Es mezcla de Iron y Iron. Iron. Chaval. Es que yo voy a ser científico, voy a mezclar los dos para hacer un mineral más potente del mundo. Para crear más supremas, para conquistar el mundo, para que sea mío. Ya está, ya está, ya está. Etcétera, etcétera. Dame, eh, piedra. Espera que estoy consiguiendo un montón de hierro. Pero yo, si me ha dado, no puedo conseguir más. Espera, un segundo. ¿Dónde está la mesa? Aquí. ¿Dónde está la mesa? Aquí. Aquí. Aquí te suscribo. Yo... ¿Qué montón de hierro hay, chaval? Yo ya tengo 22. Estoy flipando ahora mismo, tío. Pica uno y salen dos. No, me sacaba la gacha, pero... Tío, que tengo 22 de hierro. Espera, 23. Mira, se ha pasado poco tiempo y ya tengo casi... Ya tengo armadura completa para uno de los dos. Vale, yo ya he hecho un arma, eh Vale Eh, vale Falta, eh El carbón Que es lo único que no hemos cogido No hemos puesto ya coge hierro y no hemos cogido el carbón Maldita sea, y aquí hay más hierro, tío O sea, hay más hierro que carbón Esto no puede ser Yo tengo aquí un montón de carbón, lo estoy picando Ah, vale Pero hay más hierro que carbón en el tema, ¿para qué pasa? Puede No digo que esté mal, ¿sabes? Porque en realidad Ese viene muy bien Tengo ya 30 de hierro Madre mía, chaval O sea, flipo con todo lo que estoy cogiendo ¿Y yo qué? Tú también estarás flipando O estarás cogiendo No, que yo digo que yo también estoy cogiendo un montón ¿Cuándo es que me lo agradeces? Bueno, a partir de antes La hubiéramos podido ganar ¡Dol! Si no hubiéramos ido a lo largo Estoy sobre... Vale, o sea, me había quedado bobeado, tío Y los que están viendo el video Lo han visto a mí Pero, tío O sea... El mundo no está preparado Para tanto hierro Madre mía, ¿sabes? Es que hay más hierro que carbón, tío ¡Flipo! ¿Eh? Ya... Ya... Vale, a ver He cogido más de 30 Ya... Por cierto, Espectro22 tiene su canal de YouTube Y... Bueno... Pues... Está planeando subir una serie Y... Si no hay actividad en su canal Por cierto, os recomiendo que le sigáis Porque... Bueno... No creo que ahora mismo... Le siga mucha gente Pero... Por eso os lo digo Os recomiendo que le sigáis Y... Eh... Dentro de poco empezará Alguna serie en su canal Tengo planeado Tener dos series Una de ellas va a tardar una eternidad En empezar Y la otra pronto Bien Vale... Yo estoy cogiendo Un montón de carbón ahora Porque hierro ya nos lo hemos Lechidado Mira todo el carbón que he cogido yo 30 Por lo... Más lo que añadí ese antes Jotío, ya ha venido aquí la gente Maldita sea... Maldita sea... Bueno, ya lo tienen Chaval, yo... Yo ya he hecho la partida Yo lo tienen la que quitar No es verdad Es verdad, es verdad Partida acá Partida acá Así se va a llamar el vídeo Yo... Te digan las títulas Yo flipo, tío Yo también Yo flipo con lo que... Antes no te decía los títulos Por... Bueno, por... Pero me has entendido, ¿no? Sí Joder, ya hay 19 de hierro Lo cojo y voy haciendo cosas ya Eh... No, espérate un poco Sí, porque... Para ir teniendo... Mira, voy a hacer ya pechera Tío... ¿Qué? Qué mal fario Mira, ven Espérate que estoy cogiendo dos pechera Vale... Eh... Ahora... Dime Mira... Que soy imposible de coger Bueno, el de aquí ¿De aquí se puede coger? No No Para... Ahora vas a caer Ah, manda Ahí hay más carbón Vale, eh... Toma una pechera Toma otra Ostia ¿Sabes lo que me falta? ¿Qué? Comida Pero comida un montón, ¿sabes? Voy a... A coger también botas Y esta pa' ti Uff, 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 uff Uff, mania Eso lo tenemos que esperar El hierro, chavos Y... Se han construido ya los puentes Yo voy a ver si... Espera, me tengo que hacer Un pico de piedra Sí, 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 sí Hazte un pico, hazte un pico Hazte un pico Hazte un pico Corre, corre, corre ¿De qué? De hierro, a mi hierro, corre Pero si yo no tengo lenguas Espera, que voy a ver Si ya se han hecho los tres Corre Sí Voy, voy Es que es raro Que se haya dejado aquí Esto del medio, tío ¿Dónde? Voy ¿Dónde? Madre mía Ha buscado otra, venga ¿Alguien quiere hierro? Yo Yo no Pues tío Ha puesto el mensaje Y justo ha puesto otro Al mismo tiempo Vale Tenemos ahora mismo Un poco de hierro Pero es que no sé Podemos hacer otro horno Para... Sí, sí, hazlo Lo que pasa es que no tengo ahora mismo No tengo... Piedra 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 No, piedra no Yo sí tengo seis Pero voy a quitar la mitad de aquí Ah, pongo el uno He puesto dos Ah, hostia Me lo voy a hacer Un pico también de piedra Para mí Vale Y ahora Aquí Tenemos nueve de hierro ya ¿Qué hacemos? Saqué del hierro Lo meto arriba En el de enmedio, ¿no? En el de arriba del toque ahí Vale Voy haciendo los castos Vale, vale, vale Y no... Ah, no Ya se han hecho los puentes Iba a decir que no iba a sobrar tiempo Y todo Hostia Toma Esta detrás tuya Bueno, ya la has cogido ¿Tienes comida para mí, tío? Sí, tengo... ¿Eh? Toma Confenita Y... Y toma Tartita Nos faltan pantalones, ¿no? Yo estoy cogiendo... Tengo ya diez Eh... Catorce Vale, ya tengo pantalones Ah, una espada Voy Vale, yo tengo un pantalón Por ahora solo tengo paso una espada, ¿eh? Ahora cuando se haga más hierro... Tengo uno de hierro Y otro de por aquí Ya está Yo tengo ya apagado una espada Ah, vale Ahora que más... Un pico Ah, por diamante Pico tengo Yo voy a hacerme otro Vale Joder, es la primera vez Creo que vamos... Vamos a un sobrado de hierro, ¿eh? Esta partida es... Epic Epic It's epic Wee Epico, wee Y aún queda hierro, ¿sabes? Ah, yo me estoy encontrando ahora mismo Y yo... Como venga alguien... Vamos, le voy a pegar una manta palo... Que flipa Pero mira como no hay diamantes... Sí, que me cambió una manta palo... Que flipo ¿Qué flipo? ¿Qué flipo? ¿Qué flipo? ¿Qué flipo? Hostia ¿Qué mierda, eh? ¿Qué mierda, eh? Uuuuuh... ¿Qué, cabrón? Voy a morir... Pero... Quiero matar al rojo... Venga, tío... Uuuuh... Menos... Venga, no me estoy quemando... De puros... De pura suerte... A mí es queman queman... Madre mía... Madre mía, cabrón... Estoy flipando ahora mismo... Yo... Nosotros éramos del verde, ¿verdad? Ehm... Sí... Me voy a ir comiendo, tío... No sé... Vamos... Y bueno... Creo que voy a decir cuál va a ser la serie que más pronto va a llegar... Si podemos... Si... Si puede ser en cooperativo... Lo que pasa es que... Están matando aquí a la gente... Hay problemillas y ninguna ayuda... Están matando aquí a la gente, tío... Era el único, ¿sabes? Es verdad, tío... Es verdad, tío... El último samurai... Es verdad... Es verdad... Espera un momento, que voy a apagar la tele... Hostia, tío... Me cago... Qué mal lo estoy pasando ahora mismo... Estoy pasando tan mal que flipo, tío... Tan solo con matar a uno de los que quedan... Me quedaría satisfecho... Hola... Hola... Ya he vuelto... Ehm... Tío... Nuevo título... Esperanza rota... Te lo digo... Me cago en todo... Hostia... Eh... Se ha caído también... Toma... Joder... Nuevo título... Esperanza rota... No... Te voy a llamar... Yo flipo... No... Esperanza rota... No... Cuatro del rojo... Tres amarillos... Y tres azul... Hostia... Y el verde cero... Y... Y... Esperanza rota... Esperanza rota... Y vamos... Y vamos bien... 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 Si teníamos la esperanza de que íbamos a ganar... Porque estábamos todos full... Todos chetados... Y nos matamos... Tenemos que haber salido a jugar... Es lo que creo... Pero... Despido el vídeo contigo... Es que... Es que... Aquí es difícil... No habéis... Pues... Buu... Eh... En realidad tú estás ahí... ¡Tobre! Eh... Bueno, chicos... Ya habéis visto... De la serie... Eh... Probablemente yo también... Inicio una serie en Minecraft... Lo que pasa es que... si pudiera lo haría en cooperativo con con espectro pero es que ahora mismo no no sabemos si es que tenemos un problema y no no sabemos decimos de que puede ser en serio no es allá no lo guardamos bueno en realidad la decisión la podemos hacer en cooperativo y la otra también no porque tú tienes distintas cosas que yo no sé que yo me pongo los que tú te has puesto que a no por pero mucho mucho de lo que tú tienes no me lo puedo poner no me lo dejes descargar ya veremos todo eso en un futuro y bueno yo creo que por aquí se va a quedar todo por cierto aparte de la serie con platino que la seguiré subiendo aunque ahora mismo que yo digo la verdad que no me dan ganas vale yo digo la verdad que no me dan ganas entonces que los rojos han hecho una casa en el cielo ahí la veis bueno estaba hecha la casa pero están ahí campeando yo aquí con ellos y yo al final despedimos juntos bien eso es lo que iba a decir bueno chicos esto es todo por hoy y ya sabéis chicos like favoritos despedimos con la vaca ¿dónde está la vaca? Baca Baca aquí está la vaca Baca 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 like favoritos comentar, suscribiros adios vaca Acha 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 Acha